Estamos aquí en directo otra vez en RTVI, de nuevo, con vosotras, con la gente cuando nos presenta a T. Bueno, ¿qué tal personas de todo el mundo? Me llamo Carlos, soy un mexicano que está trabajando en España desde hace dos años, como investigador de una universidad, pues hasta cierto punto, prestigiosa. No digas Carlos III que la tenemos, ¿eh? La Politécnica. Vale, eso tiene un poco más de prestigio. Vale, hay alumnos que tienen nombres de monarcas también que hacen más telepasos y eso conviene recordarlo. La recordarlo. Decías que de la clase B. Sí, bueno, esto es un tema que siento que muchas personas, sobre todo los políticos, no lo consideran realmente como un problema porque todavía no ha estallado como tal. Pero digamos que básicamente con la revolución industrial estaba el miedo de que las máquinas se iban a reemplazar a los humanos. Y vamos, que no pasó. No pasó porque hubo otras necesidades, otros trabajos. Pero esas máquinas ya existen y no van a desaparecer. Y ahora con la nueva revolución que está existiendo, que es, y me duele un poco decirlo porque yo me dedico a esa parte, que es la automatización, que es la programación, que es la inteligencia artificial, el cómo las empresas, los gobiernos, incluso, todos los procesos buscan ser lo más eficientes posibles, buscan que, por ejemplo, en un supermercado donde antes hacían falta 10 cajeros, pues ahora le va a faltar una persona que vigila varias cajas automáticas, como muchísimas más máquinas expendedoras o incluso cosas más culturales, como ir a un museo y que haga falta un guía, un guía humano que a lo mejor atiende a 30 personas para que sea rentable, pues se ve reemplazado por audioguías que son totalmente personalizadas, con información de mucha calidad. Y eso en todos los campos. Lo que yo veo venir, y lo he visto también en algunos videos de YouTube, que precisamente el Internet está apoyando mucho este tipo de información, es un problema en donde pues esa clase media que empezó a existir está en peligro. Está en peligro de que quien no tiene acceso a esas educaciones o a formar parte de las personas que favorecen la automatización y son muy bien recompensadas, no tiene una forma de empezar en un empleo tranquilo, en donde pueda especializarse, ir creciendo y llegar como a una... No puede ir subiendo un escalón que lo vaya a llevar hacia la parte alta, porque la brecha es demasiado. Vale, ahí vamos a entrar, yo creo que por Ricardo, en un debate de trasfondo sobre qué es la clase media, ¿no? Sí, déjame empezar. La abuela de una amiga mía, en el 36, cuando la guerra civil española le dijo eso de la clase media es un invento de los ricos para que los pobres se crean que no son pobres. Analfabeta, la mujer, pero sigue siendo, ¿verdad? No existe clase media, se sale la... Eres pobre y somos pobres, el 99% somos pobres, quiere decir, en tres meses, aunque tengas trabajo y aunque te vaya todo de lujo, pierdes el trabajo, en tres meses estás en la puta calle. Y además tienes un sistema en el que te tienes que hipotecar durante 40 años. Para tener un techo. Para tener un techo. O para tener un coche cinco años, para tener un móvil dos años. O sea, estás siempre viviendo en una burbuja en la que nada nunca es tuyo y todo te lo pueden quitar de repente. No, no, no pueden quitar de la vida. Entonces, imagínate que tú crees que tienes un buen trabajo y estás pagando, estás cobrando 3.000 euros al mes, vamos a poner un muy buen trabajo. 3.000 euros al mes y de repente tú has montado tu vida en torno a lo que tú pagas. Te has comprado un Porsche que pagas una letra de 600 euros y de repente te quedas sin trabajo. Y a lo mejor crees que tu trabajo es súper estable, porque yo es que trabajo en Coca-Cola pero han venido unos que trabajan en automotización y han venido una maquinita que te sustituye. Y de repente hacen un R porque van a meter maquinitas en toda Coca-Cola. Y vamos a echar a 300 trabajadores que estaban ganando 3.000 euros al mes todos, tenían unos chalés, unos coches que no son suyos, que son todos de bancos. Y ahora de repente dicen, ¿dónde está la clase media? Esa era la clase media, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está la clase media? No existen clases. O sea, las clases es otra herramienta. Está en la élite. Es otra herramienta más para tú apoyar unas medidas que hace ese sistema capitalista en las que tú les apoyes. O sea, es una forma de fragmentar a la sociedad para que tú acabes apoyando ese sistema capitalista que está explotando a una minoría que cada vez es más grande. Estamos hablando que, por ejemplo, en ciertos países, estamos hablando del 43% de pobreza. Y estamos hablando de un país en concreto que es la élite del capitalismo. Estamos hablando de Estados Unidos, 140 millones de personas pobres. Entonces, estamos hablando de que aquí, en España, hay 18% en pobreza extrema, un 13% en umbral de pobreza. Estamos hablando de un 31% de la población lanzado hacia la pobreza y es un 6% lo que ha crecido desde el último informe. O sea, estamos lanzando a esa clase que denominas media, la estamos lanzando hacia ahí, hacia la pobreza. Pero es algo generalizado. Eso es lo que quería comentar. O sea, lo digo porque después de estar viviendo un tiempo aquí y de conocer a personas de muchos sitios y de tener una perspectiva de cómo son las cosas de mi país, pues te das cuenta de que no es como que haya un punto del mundo que está totalmente bien, simplemente es un problema global que se está atravesando, el que el sistema actual está hecho para favorecerse a sí mismo y que es algo curioso porque incluso las empresas que no existen, que son entes ficticios o entes, como decirlo, jurídicos, empiezan a acumular poder y se van adueñando en la vida de los humanos de la misma manera que hace años lo hacían los dioses que recibían tributos y eran cada vez más poderosos. Creo que es para Oscar que también quiere hacer un inciso. Vale, pues lo que va a venir es que estas empresas se están adueñando cada vez, se están volviendo cada vez más grandes y enriqueciéndose a sí mismas y nadie está como viendo o preocupándose de poner un límite, de poner... Joder, macho, con la banca hemos topado. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tenemos el HSBC, que es el banco más grande del mundo, que le multan cada dos por tres por tener, limpiar dinero de traficantes. Siempre ha sido un banco de piratas, pero ahora es el mayor banco del mundo. Y ahora están ahí... A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué opina Oscar? Es que va a ser. La clase media... Claro, es que... Sí, va, da, tira. No, no, me trae tú... Ah, sobre Estados Unidos quería decir un par de apuntualizaciones. Desde 1970, la mitad que menos ingresos tiene, no ha experimentado ningún ingreso. Desde 1970, los más pobres no han experimentado ningún ingreso extra. Su nivel de vida se ha mantenido. O sea, llevan acarreando este problema de la pobreza muchísimo tiempo. Y efectivamente hay millones de pobres de vida. En esto, yo he flipado el otro día y debería comentarlo ahora que estoy... Cristín Lagarde ha dicho que hay que proteger a los vulnerables. He flipado. Que hay que proteger a los vulnerables. Además, lo ha dicho en este lenguaje ahora políticamente correcto. No son pobres. Eso es un indicador hacia un cambio de sistema. No, no, es que... Que sabe que es un sistema caduco. Bueno, no sé qué opina... Aparte, si es un sistema caduco o no, la cuestión es que el incremento de los aranceles de las partes y de los coches que ha propuesto el Trump, pues va a hacer muchísimo daño a la República Checa, a la economía de la República Checa y a otros muchos países que dependen de la exportación de los coches. Vale, luego hablamos de aranceles. ¿Vamos a acabar con clases medias? Sí, esencialmente, las clases medias, en la ley que tú decías, es un invento del sistema capitalista porque es muy consciente, porque no tienen ni un pelo de tonto, es un porciente, estudian todo. Entonces, lo que hacen es que saben que no pueden luchar, es un 1% no pueden luchar contra los del 9% restantes. ¿Y cómo subsisten con un sistema de cadencia que un análisis riguroso de lo que hace no tiene que ser ni cabeza? Porque es que hacen unas pocas élites, sino pocos, que tienen diálogos llenas y la gran mayoría tienen que estar. Los que pueden tener la suerte, aún así suerte, pero digamos los que consiguen subsistir o tener un nivel de vida digno y no pasar penurias dentro de los que no son los auténticos ricos y luego están probablemente las que pasamos penurias, etc. ¿Cómo consiguen subsistir esto tan desigual y tan injusto? Pues especialmente porque permanentemente buscan mecanismos para que el 99% restante entre nosotros nos pedimos. Entonces, el gran invento es las frases medias. ¿Por qué? Porque, claro, en un sistema capitalista se inventó un mecanismo, el mecanismo que es más devastador contra lo que es las desigualdades. Es decir, crear, generar desigualdad de una manera brutal. Y quizás el más visible y conocido sean los mercados financieros. Pero al final decirlo, tú no haces nada y tú puedes tener un incremento brutal en tu fortuna. O sea, hacer nada. O sea, que va a un trabajador normal, se está desvormando, etc. Y tiene que dar un mes, si tiene el trabajo, si está medialmente pagado, tal y cual. Y entonces es una desigualdad brutal. Entonces, esos mecanismos que no sé, que para mí deberían ser el centro de análisis de cómo es posible que alguien esté, no sea sin pasapenudia, sino simplemente que es que puede vivir varias vidas de varias familias y tal. Entonces, es una desigualdad tan bestia, tan bestia, que hay que analizar la verdad a uno de la verdad por qué se produce, por qué se sigue a producir. A unos dirán, es que es muy listo, es que sabe invertir en bolsa. Primero, es un listo y es un jeta. Porque no hay un paro de agua. Y otras personas trabajando no llegan. Y a ser muy listo, claro. Entonces, ¿cuál es el criterio, el punto de diferencia que permite esto? ¿Qué es lo que es el GITIMAB? ¿Por qué había que medir o clasificar e identificar las personas? Pues no por el tema de las clases, la clase a nivel, es decir, mirar la clase por nivel de ingreso, eso es un error. Las clases medias, se supone que es alguien que puede tener los ingresos medios, con todo su rango, tal, lo cual es un etéreo. Porque entonces, la gente, mucha gente, desgraciadamente, se pega a ser clase media o mantendose en la llamada clase media. Pero es un, bajo mi punto de vista, es un concepto erróneo. Lo que debería ser igualador y a la vez identificador de factor de desigualdad es el mecanismo por el cual se puse la desigualdad. Es decir, ¿por qué una persona llega, o sea, llega requete súper desahogada a fin de mes? Porque, primero, su fuente de ingresos no es su trabajo, son otras fuentes que son de explotación, de especulación, de mil cosas. Y no es su trabajo. Entonces, ese que existe en esos mecanismos permite el sobreenderecimiento desmedido. Y permite una desigualdad brutal. Por el mero hecho de que hay una sola persona, y estamos pensando en un nombre, la verdad es igual. Una sola persona, una persona ya solamente produce desigualdad. X miles de personas que dicen que cada año hay más millonarios y tal, y son de España, ya producen más desigualdad. Porque el mero hecho de ganar X cientos de millones, y digo cientos, me quedo bajo, me quedo bajo, pequeño. El hecho de que una sola persona acumule para sí cientos de millones de euros o dólares, da igual, significa que hay millones de familias que no ingresan en suelo. Es decir, condena a millones de familias a la pobreza o a pasar muy mal. De una manera que les lleva a lo que es la exclusión social. Entonces, si no se mirase tanto la clase media alta a tal, por las millones de ingresos, porque obviamente quien gana mucho se le indifija fácilmente. Pero luego, hay muchas personas que se llaman clase media, o que, o mejor dicho, que niegan a ser clase alta, porque a lo mejor ingresan ingresan mediante juegos en, o sea, mediante no el trabajo, mediante no el esfuerzo, y aparte de decir a los demás lo que tienen que hacer, dar lecciones del trabajo y esfuerzo, cuando no lo hacen, y luego al parte, y ellos no saben valorar ese esfuerzo. Con lo cual, yo, lo que hago es la diferencia entre clase trabajadora y clase, digamos, puede decirse incluso especuladora, pero puede decirse un trabajador no trabajadora en el sentido que es que no hace economía productiva. Que explota. Que no cambia tiempo por dinero. Que no cambia economía productiva. Que no es tiempo por dinero. Quizás, no digo que no, no digo que no. Se puede buscar el punto de eso, pero lo que pasa es que no hace economía productiva. Algunas personas que usan su tiempo, hacen su trabajo, proporcionan riqueza, y viven de ello, dan de comer a la empresa o lo que sea, o involucran autónomos también de algunos. Entonces, ¿por qué? Pues claro, puede ser autónomo o no autónomo, pero vive de su trabajo. Es decir, tanto trabajas, tanto ingresas aproximadamente, ¿no? Luego, por cada uno que se puede decir, se puede decir, oye, una persona que no trabaja, ¿es casi casi trabajadora? Y digo, sí. Primero, porque desgraciadamente, si no cobra nada por su trabajo, que es cero, sí se no casi trabajadora. Si no trabajara y cobrase mucho dinero, habría que ser, pero posiblemente es casi trabajadora. Pero si no trabaja, no percibe, puede tener un subsidio o una ayuda, pero sería, ya sería, cuando se trabaja igualmente, entonces es casi trabajadora. O sea, yendo a la parte interior que más baja, porque no se tiene que sostenga. Luego, un trabajador normal, que tiene su sueldo mayor o menor, es casi trabajadora. Y ahora, quienes tienen varias fuentes de ingresos, disresas, incluso un poco, incluso un trabajo que pueden tener, claro, es decir, lo miro al revés. No por el nivel de ingresos, sino por la riqueza total que tiene que tener. A ver, yo te digo, si una persona puede coger, decir, voy a estar un mes sin hacer nada, así, en la playa, sin hacer nada, tú miras sus ingresos y si aumentan o no, o bajan. Un trabajador hace eso y ya no te digo, despido, mejor bajar sus ingresos y no voy a gustar. Otras personas, a mojarse en eso y a mojar, en esas más. Vale, yo por lo que he entendido, voy a hacer un inciso, y a mojar este vaso está hielo de agua, y a mojar aquí estamos todos, y aquí Pepe se enchupa todo este agua, que es de todos, o sea, supone que este agua es la riqueza de todos, y llega Pepe y se enchupa un cuarto de agua, y ahora Juan se enchupa otro cuarto de agua, tal, y luego queda este poquito para todo el resto, digamos que esto de aquí, generalmente, hay gente que no trabaja y que explota, vive de explotar, o bien a este otro poco, o bien que no lo ejercen laboralmente, o sea, Pepe también, yo ahí tengo algo que comentar, eso se explica en temas economistas con un pastel, dicen que si existe un pastel y tú quieres tener una rebanada más grande, estarías como quitándole pastel a otros, pero de repente, esto es más reciente, de hecho nació con el capitalismo, surge el concepto de un pastel que es dinámico, que va creciendo, en donde hay gente que es capaz de tener una rebanada más grande sin que esté perjudicando a nadie, y eso suena como magia, suena muy bonito, pero tiene un lado oscuro, es una mentira. Tiene un lado oscuro que al final todo eso se empieza a basar como en una confianza, en un futuro, en donde se supone que va a haber más dinero, y la gente se va endeudando, los países, los países de Estados Unidos están muy endeudados, y es un sistema que digamos que va produciendo más dinero, pero que no es dinero fundamentado, entonces la gente apuesta por el futuro, y eso permite que haya más comercio, que haya más dinero en el mundo, que haya más circulación y que haya más gente rica incluso, pero no es, lo que quiero decir es que no hay que quedarse con la idea de que está muy bien y que hay que ir por ese camino. ¿Y la economía como está en general te refieres? Sí, incluso economistas famosos, gente que se dedica pues a trabajar en puestos importantes, lo critican y no son capaces de cambiarlo por todo lo que hay detrás, por toda la inercia que hay, toda la gente que depende del sistema. Aquí hay un dato importante que es hace un mes y medio más o menos, hay una reunión en Wall Street con los principales directivos de la banca en la que les preguntan sobre la crisis que se aproxima, sobre si habían identificado el factor que va a generar la crisis, que ya había unos marcadores que se daba esa entrada en esta crisis y sobre si tenían alguna solución. La respuesta fue que la crisis aún era sistemática, que aún no estaba dentro del sistema, que sabían cuál iba a ser lo que iba a generarla, que son los fondos de inversión y a la tercera pregunta no tenían una solución. Claro, yo meditando eso digo, claro, ellos si dicen que tienen una solución es cómo seguir explotando a la gente, o sea, la solución que te dé un directivo de la banca de decir, sí, sí, tenemos la solución de cómo solucionar la crisis que viene. Para mí, esa solución que pueda tener la banca es, yo tengo la solución de cómo sacar más dinero de esta crisis, pero es que igual ya tienen el mundo tan jodido que ya no saben ni cómo rentabilizar la siguiente crisis que viene. Entonces, ese era, fue mi debate porque otros decían, no, no, ellos lo que están diciendo es que no hay una solución para las personas, sobre la crisis que viene. Y bueno, mi debate estaba ahí, entre cuernos opinaban que la respuesta iba orientada a una solución hacia las personas por parte de la banca y yo, opinaba que la solución, o sea, lo que decían que no tenían solución era de cómo seguir manteniendo ese sistema de explotación a nivel global sabiendo que hay una recesión encima en la que entra en Estados Unidos, Rusia y China la desanudación. Hablo aquí el debate. Bueno, bueno, sobre otro tema que la recesión, esto que decías de los bancos y tal que nos llevan a otra crisis, estos son los mismos que nos llevaron a la crisis. o sea, es que son los de pastel aumentando que decía él, que cada vez hay más pastel. los Goldman Sachs y los que nos metieron en el crisis ahí que te cagas de sufrimiento para millones de personas, otra vez les vamos a dar la confianza de llevarnos a otra crisis. Sí, pues no hemos aprendido mucho, ¿no? Bueno, lo estamos viendo aquí, ¿no? Borbujar mobiliario otra vez. Entre ellos es muy fácil darse un teléfono a poco. Oye, que la liamos, ¿no? Hay que seguir vendiendo hipoteca. Mira, que la liamos otra vez. Que la liamos. Venga, va, que la liamos. La base es qué tipo de sistema económico que hemos crear o seguir haciendo. Yo apuesto como decías para las personas que tengan personas en el centro y que la persona se mueva por los intereses de las personas. ¿Qué ocurre? Que ellos no están de acuerdo. No, ahí estoy radicalmente en desacuerdo. Ellos se mueren por darnos nuestras necesidades y hasta nos las crean. Ya, pero es la tarta que hay para todos que a medida en la zona que ellos quieren. Por eso se ha creado el problema que ellos dicen que es complejo de solucionar los problemas de todos. Entonces, es muy sencillo porque dices tú tienes TAPACAP. Es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Cuando se hace complejo es porque yo puedo TAPACAP pero es que yo tengo de mis privilegios en ellos. Ahí se como, entonces, ¿cómo hacer? Que la gente que está excluida quede ser excluida pero ahora los que más se van a ir hablando y no todo hay más. Y esa ecuación no tiene lógicamente sentido ninguno. Por eso dicen que el problema es complejo. El problema es muy sencillo. Tú TAPACAP. Claro. Es que es así sencillo. Es sencillo. Es radical. Pero ese problema es así sencillo. Pero entonces, claro, entonces, cuando entonces eso quiere decir, eso contradice la teoría que tenemos un sistema ya más es, ya me sé, aunque sea a nivel de aquí o global de un estado social y esas cosas, claro, pero eso es una falacia. Porque dices, no, es que hay unos poderes económicos, un mercado libre o unos mercados de una llamada economía de mercado que es la que tiene que mantener, que hay que, de alguna manera, gobernar para ellos. Y yo, no, eso, eso lo dicen de vez en cuando, pero no se pone en la balanza y decir, no decía nuestra constitución esa prosanta de Estados Sociales de Derecho y dices, y eso también dice una economía de mercado, también lo dice. Entonces, pero eso son términos incompatibles entre ellos. claro, ¿a qué aspiramos? Pues, pues, a que la gente ha probado las brejas al señor Aho, al gallego de los hospitales y por eso lo dice todos. Y entonces, pues, no esté en la honestidad de decir que tú no quieres un estado social. Tú eres un estado donde unos pocos privilegiados quieren agarrar de las puertas y ya te dan las brejas cuando ellos desplazcan. Eso es ahí lo que explicabas antes, quiero decir, lo de las migajas, esto ha pasado, esta es la historia de la humanidad, los que están en la mesa del poder comen y las migajas, los perros se pelean por las migajas, es que esta es la historia de la humanidad. Bueno, allí, mira, en México, por ejemplo, no tenemos datos de pobreza. Yo estuve hace nueve años que me llamaron porque habían secuestrado la policía judicial a una niña de ocho años y había pedido y estuve por allí y mi primera incursión allí fue que me robase la policía. O sea, nada más llegar y un fin de noche me vino a buscar mi cuñada con el coche, mi cuñada embarazada, nos paró la policía, me quitó el portátil que llevaba, el dinero que llevaba y yo, madre mía, la mordida. Y eso la policía. Y eso la policía. Le llaman a la mordida allí, ¿no? Pues después de salir y no lo puedo creer, no me puedo creer. Le llaman a la mordida, ¿no? Vamos, yo podría ponerme a contar historias pero no de la ida. Lo que sí es cierto es que, pues la seguridad no es falsa y eso que venden los medios de comunicación de que es que solo es peligroso para los que se dedican a cosas peligrosas, eso sí que es falso. O sea, es muy común que entre gente normal entre gente que representa el 99% de la población, ese peligro de no subirse a taxis, de ser asaltados en un autobús, de no poder confiar en la policía, de tener miedo de andar solo de noche. Y vamos, de estudiantes incluso hay casos recientes y es algo que ha tenido a todos los mexicanos e incluso a gente exterior muy preocupada lo que nadie ha sabido erradicar porque claro, es como un instinto básico de que si mi integridad o mi economía o mi subsistencia está a tal grado peligra a un grado supremo, pues se me va a olvidar todo eso de la moral que se enseña en otros sitios y voy a ver por mí y bueno, como si yo siento que la solución no es poner policías más preparados sino es como mejorar el sistema que no favorezca, que le ofrezca a las personas que recurren a esas alternativas una alternativa pues en donde no haya perjudicados. Yo con todo mi amor te voy a decir una cosa en la que estoy de acuerdo y es lamentable pero es así. En toda Sudamérica al que tenía oro los españoles iban allí, lo mataban y le robaban el robo. Esto es lo que ha pasado en los últimos unos años, vamos, durante un par de siglos por lo menos, ¿no? Entonces... Sí, por eso me alegre cuando me robaron. Pero el que quiere tener riqueza y tal tiene miedo. Bueno, yo lo que miro de los estados o sea, yo cuando me preguntan un nivel adquisitivo que tienes oro cuidado que esto es peligroso. Cuando me preguntan qué es para mí la democracia les digo es o sea, cómo identifico yo qué países son más democráticos y yo siempre lo mido por el número de policías que necesita. Cuanto menos policías necesitan más democracia hay. O sea, menos represión tiene que ejercer. Menos necesidades de controlar por la fuerza. Sí. Entonces, digamos que es mi indicador, ¿no? El número de policías por persona es mi indicador para saber qué país es más democrático. Es bueno. También pone un putin en contexto porque ha habido teorías relativamente recientes neoliberales de que incluso ahorrase dinero en corpos de policía con el cual cuidadito hay. Reducir las entidades de policía y entonces a lo mejor el cuidado con eso. Ahí entrará una estructura de relación a través de medios. Eso es neoliberales eso es la mente de inteligencia. Quiero decir, la mitad de ellos sobra, como mucho. Aquí en España. Quiero decir, para darnos hostias cada dos por tres yo no sé para qué les necesitamos. Claro, pero ellos los necesitan para sustentar ese sistema. Pero si todo el mundo sabe que hay más cloacas eso apesta macho que de todas las maneras apesta, apesta. Sí, pero la verdad tú además, por ejemplo, ahora salejos amarillos. 90.000 policías en las calles para 40.000 manifestantes. Y a sacar al ejército. ¿Entiendes? A sacar al ejército. El ejército. Entonces eso es una infraestructura que necesita para defenderse de la población. Cataluña, Cataluña. Pero no es un día de todo el Estado. Todo dice a por ellos que no quise. Pero, pero, haciendo demasiado hubo una iniciativa, hubo una salvagesa que lanzaron de privatizar la seguridad. No, no, privatizar eso otra vez. sí, no, 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 pero la salud es la privada. La salud es la seguridad y la policía y las cosas. Sí, sí, pero controlados por los mismos. O sea, el ser intercesas, el otro de estas. Son los mismos, es para ganarse dinero de manera privada, pero incrementan también la seguridad. Y para el gasto público. No, no, sí, no incrementan. Ellos lo que estaban planteando era de privatizar y hace militarizar a través de seguridad privada los conflictos, los conflictos en diversos países. señal. Entonces, ¿qué es eso? Eso es guiar de lo público a empresas que tienen a dedo es como darle a Florentino Pérez a hora que lleve la policía. Él no va a cobrar lo mismo a quien le está, lo que le pueda costar al Estado. Él lo va a sobrevalorar. Va a decir, bueno, a este le voy a pagar menos por hacer su trabajo porque ya sacaré un convenio en el que lo explote, pero el Estado va a pagarme tres veces más de lo que le cuesta. Y eso es hacia el modelo que está vendiendo con ese tipo de empresas. Pero es que es igual que cualquier otro tipo de igual que al despedido médicos y tal. Es que el concierto es el mismo herramienta. Que les conviene tener fuerzas represoras, por supuesto, pero las derivan a un mercado por cuando sale no sale su dinero público. Que es lo que ellos quieren. yo al mercado cosas todavía todavía más peligrosas si cabe incluso. Entonces, claro, por eso digo, ya la perversión de esa idea de querer reducir todo lo que es el Estado a minimizarlo y más es ese grado. Pero eso sí, sin perder fuerza represora, cuidado, es que ahí es cuando combinaban. Entonces, claro, ahora mismo sale Chávez empezó a Aznar cuando... No, no. No digo que la ley mordaza hacia los vigilantes de seguridad casi policial. No, no, pero dijo Aznar en esa línea aunque pareciera que era una cosa buena pero cuando quitó la mili la mili voluntaria y ahora solamente por un poco. ¿Qué os parece si hacemos un receso y quieres comentar tú algo más? No, pues yo soy bueno hablando y puedo hablar de cualquier cosa. Pues hacemos un receso, echamos un cigarrito, ponemos algo de música y luego volvemos con... Yo tengo que irme, lo siento mucho. Entonces, adiós. Venga, pues un saludo a todas y en un ratillo nos vemos otra vez aquí con otro debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!